Estamos con otro requinto plebe Esta vez la canción de Gerardo González de Ramón Ayala Traemos el requinto Lo voy a sacar en tono de sol, mi guitarra está en tono abajo Voy a estar gozando de la escala de la Empieza así, voy a velocidad normal ¡Suscríbete al canal! Ok plebes, ahí está Ahora lo hacemos en velocidad lenta Empieza acá, por la escala de la Despacio La primera parte otra vez Última vez Es la primera parte plebes La segunda parte sexta Ok, otra vez Ok, juntamos esas dos partes y ahí vamos esta Ok, la tercera y última parte será esta Otra vez, la tercera parte Hay que dar el requinto La canción de Gerardo González Vamos a hacer la última vez Despacio, todo junto Despacio, todo junto La canción de Gerardo González de Ramón Ayala La canción de Gerardo González de Ramón Ayala el arreglo adorno es depende de ustedes plebes depende de cada uno le mete su propio estilo que lo importante son las pizarras del requinto eso en velocidad normal se escucharía así acompáñame con su guitarra si lo tienen en la mano plebes suena así bueno pues ahí quedó plebes el requinto gerardo gonzález si les gustó comenten qué video requinto quiere que saque lo estoy sacando de mi estilo plebes si les gusta dale like y comparte y comenten aquí estamos plebes saludos